Quisiera tener alas y volar por esos cielos donde están todos los sueños, cada cual con su canción Ser alumbrada y allá arriba de la luna ser mi amiga y que alumbre mi camino para encontrar el amor Por eso soy quien soy Una lombra a la deriva que jamás quiso que nadie le enseñase a volar Por eso soy quien soy Soy esta lombra perdida La que siempre vive herida De tanto y tanto vagar Soy quien le teme a la vida Porque ella le hizo mil trampas A mi pobre corazón Yo no estoy tan seguro de que lo que ocurra anoche sea cierto y tú me perdonas Arturo, ¿pero cómo puedes tú pensar eso? Si pasó algo, Lida fue ajeno a mi voluntad ajeno a mis deseos y a mis sentimientos ¿Lo entiendes? ¿Qué decías sobre Beatriz? Hable ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Beatriz? ¿Va a hablar o no? Te quiero, te quiero Yo también Es lo que más quiero en el mundo Brenda Mi vida Ay, si el psicólogo supiera la cantidad de kilómetros que tendría que recorrer para encontrarse con su amada Beatriz Y hablando de la maestra Quiero que sepas, mi amor que he decidido que hasta hoy trabaja en esta casa ¿Se puede saber por qué quieres tú que despidamos a Antonieta? Arturo, primero porque los servicios de esta señorita ya no son indispensables en esta casa Bueno, no, perdóname pero Antonieta es una excelente maestra y ha tenido muy buenos logros con Gerardín Arturo, por favor ¿Me quieres dejar hablar? Que no he terminado Ah, pero bueno ¿Es que existe entonces otro motivo? Sí Mira, Arturo Para mí que Antonieta está mal de la cabeza esa mujer está loca ¿Cómo? Sí Yo no sé, Arturo A mí me parece que hay algo muy extraño en ella, ¿ves? Yo no sé No me preguntes qué es porque no lo sé Pero a esa mujer a mí me disgusta Me desagrada Me da miedo ¿Miedo? Sí, miedo Mira, Arturo La otra vez Yo la sorprendí mirándome de una manera muy rara mi amor Es más por un momento creí que sus ojos eran así como como dos puñales que querían atravesarme el corazón Horrible Eso es absurdo Por favor, Alida Eso es ridículo Arturo, pero no me crees Ah, no me crees Pero ¿cómo te voy a creer? Yo puedo pensar cualquier cosa de otra persona menos de Antonieta Para mí Antonieta es la persona más sosegada del mundo que yo he conocido Bueno, Arturo definitivamente no quiero a esa mujer aquí No la quiero aquí Pues no sigas insistiendo porque yo sí quiero que se quede en esta casa Yo sí quiero Ah, Arturo ¿Y por qué tú la defiendes tanto? A ver, dime ¿Ah? ¿Por qué la defiendes tanto? Bueno, la defiendo porque es la maestra de mi hija y punto ¿Estamos? Ah, porque es la maestra de mi hija y punto Mira, mi amor ya está bueno Geraldine puede volver al colegio en cualquier momento No, 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 no pero todavía no Más adelante sí Es más para ese momento yo quiero que Antonieta esté al lado de Geraldine para que la acompañe a sus salidas Un momentito pero a mí me extraña muchísimo eso porque a ti no te gustaba salir con Geraldine nunca Bueno, ¿y? Y, bueno, ¿y Brenda? Ah, ¿y Brenda? Brenda no está aquí no puede acompañar a Geraldine Pues no, 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 no Brenda tiene que ocuparse de sus cosas tiene que ir a la universidad y yo no le voy a echar más responsabilidades encima Ah, estás viendo, Arturo Está viendo que tú lo que estás buscando es cualquier pretexto para que esa mujercita se quede en esta casa Bueno, ¿y? Agradecida deberías estar que gracias a su paciencia tu hija ha logrado superar el trastorno que tenía Sí Sí Mira, Arturo Arizmendi tú sabes cuál es la verdadera razón tú sabes cuál es la realidad de todo esto que esa normalista es una incondicional contigo, ¿eh? Mira, mira, Lida Que te mete chismes te adula además te adora te adora porque se le ven los ojos que te adora que tú eres su adoración Está celosa Está celosa Claro, chico que celosa que celosa y una mujer Es una mujer Pero un momentico una mujer ¿y? ¿me interesa acaso? ¿Tú crees que yo puedo interesarme por una mujer como Antonieta que es gris sin personalidad? Bueno, pues no Pero no dejo de reconocerle la brillante labor que ha tenido con Geraldine Eso sí es una excelente profesional e incondicional aunque tú no lo quieras reconocer así que métete eso en la cabeza, Lida Ay, sí, sí, mi amorcito Ay, porque tú eres tan inocentico mi poñita Bueno, no, no, no no me interesa no me interesa piensa lo que tú quieras Estás muy cariñosita tú últimamente Mira, además esta discusión no tiene sentido, Lida ¿Cómo que no tiene sentido? Cualquier decisión que haya que tomar la hacemos mutua ¿Entendido? Tú y yo o en todo caso yo tomo la decisión en esta casa Pero Antonieta se queda porque lo decido yo en este momento Escúchame un momentico Arturo, espérate ven acá que vamos a hablar Arturo Arturo Después de recorrerse toda la clínica Geraldine quiso merendar y mi secretaria le llevó el cafetín Ya Bueno, la verdad es que estoy un poco apurada pero voy a esperar a que Geraldine haga todo su recorrido para irnos ¿Por qué se acercó hasta aquí, Antonieta? Geraldine tenía control con el pediatra No Es que pasábamos por enfrente y ella me dijo que su papá trabajaba aquí y bueno me convenció para entrar pero como no lo consiguió pues entonces quiso venir a saludar a su tío Ah, sí a su tío No sabía que Geraldine me llamara así Disculpe ¿Y usted tiene familia? Hermanos? ¿Tú, mi hermana? Pero murió Lo siento De alguna enfermedad un accidente Bueno Tengo que irme, doctor Creo que tiene una paciente Voy a abrirla Hasta luego Hasta luego Hola, gracias ¿Qué tal, querida? Bien, gracias Felicidades ¿Cómo va lo de tu luna de miel? Ah, también sabes eso Tu esposa me llamó enseguida para contármelo Está felicísima con la reconciliación ¿Cuándo nació esa amistad entre tú y Alida? ¿Acaso son confidentes? Erika ¿Por qué tú vienes a esta casa a echarle cuentos a Alida? Lo de la mujer del piano bar La que te vuelve loco No, yo no me refiero a eso ni mucho menos ¿Por qué tuviste que venir a decirle a Alida lo mío con Beatriz? Ay, pero si de todas maneras lo ibas a ver ¿Quién no sabe que tú te casaste con Beatriz? Es que no es eso sino lo otro ¿Qué cosa? Lo que pasó entre Beatriz y yo hace años Yo no le dije nada de eso Por supuesto que fuiste tú quien se lo dijo De otra boca no pudo haber salido sino de la tuya Pues yo no le dije nada, Arturo Sería otra persona Mira Erika Castañeda yo te conozco muy bien, ¿sabes? Yo sé que fuiste tú Pues no Tú piensas que yo no sé guardar un secreto Cuando hay cosas importantes de por medio yo sé cerrar la boca y para demostrarte lo quieres que te diga una cosa ¿Qué cosa? Yo sé dónde está Beatriz Tú Pero eres tú Ven acá ¿Para dónde crees tú que vas? Arturo tengo una cita No me interesa si tienes una cita o no ¿Tú crees, Erika que después de lo que me dijiste te voy a dejar escapar de mi casa así tan fácilmente sin que me dejes una explicación? Pues yo no tengo ninguna explicación que darte, querido Tienes una explicación que darme, Erika y me la vas a dar ya Dime ¿Cuál es el paradero de Beatriz? ¿Dónde está Beatriz? Dime ¿Cuándo viniste? Me parece mentira que estés aquí Héctor Luis No, no Quiero tocarte mira como todo y estoy todo sucio ¿Por qué? No me ves Debí cambiarme y arreglarme antes de venir a saludarte Me ensucié la cama, Mayita No, pero no importa yo me alegro mucho de verte de que estés aquí que estoy muy contenta de verdad ¿Cómo estás? Estoy bien Me enteré que tuviste problemas Benchel me lo contó por eso no pude contenerme y vine a verte Bueno ahorita estoy bien pero antes bueno me habían dado unos dolores y todo el mundo pensaba que el niño iba a nacer bueno y yo también Fabián hasta llamó al médico y todo yo me quedé dormida en la sala y todo y después cuando me levanté me trajeron para acá entonces vino el doctor me examinó bueno y me dijo que todo estaba bien que menos mal que no había ido al hospital porque imagínate hubiera sido un riesgo Cuánchale chico yo como que hablo mucho ¿No? Siempre deja así Tranquila sigue, sigue cuéntame No, ya terminé Bueno y le pedí mucho a Dios de que viniera yo le pregunté a Trinidad que cuando ibas a llegar y él me dijo que dentro de un mes yo tenía mucho miedo le robé mucho a Dios y él como que me escuchó ¿No? imagínate cuando te vi ahí parado ¿Eres un sueño? No Eres de verdad No eres un sueño Habla, Erika ¡Habla! Suéltame Detesto la violencia Y yo detesto que se burlen de mí ¿Me entiendes? Yo no me estoy burlando de ti Esto no se puede quedar así, Erika Tú me acabas de decir que sabías dónde estaba Beatriz y me lo vas a decir por favor Entiéndelo me lo tienes que decir Pero cálmate, Arturo No te das cuenta que me desesperas que estoy a punto de perder la paciencia Erika si no me lo dices No estás tomando con demasiado furor Lo estoy tomando de la manera que a mí me da la gana Beatriz se fue de mi casa sin saber a dónde iba sin decirme a dónde iba ¿Me entiendes? Si eso me desespera me pone mal ¿Por qué? La única persona que lo sabe es el Padre Amado y no me lo quiere decir porque tendrá sus motivos Pero tú me dijiste que sabías dónde estaba Así que me lo vas a decir ahora mismo Me vas a decir dónde está Beatriz y con quién está Erika ¡Dímelo! No pude seguir allá Desde que salí de aquí me sentía impaciente nervioso Mientras más me alejaba más me preocupaba Bueno Llegamos al paso de los aguacates en menos tiempo que nunca Y no pude seguir Marisela No pude Ya no había más peligro para el ganado así que le dije a Hilario que que se encargara de mi trabajo Duré tres días sin regresar Nunca lo hice tan rápido Apenas pude dormir unas horas Estoy lo que se dice molido Y el pobre animal quedó reventado Ay, pobrecito El caballo o yo Bueno Los dos No te preocupes Ya le dije a Trinidad que se encargará del caballo Y en cuanto a mí Bueno Me las arreglo yo solo Claro Con un buen baño y una cistecita Estaré como nuevo Bueno ¿Por qué viniste todo atorado? ¿Y si te matas? ¿Y entonces? Había una voz que me llamaba Algo que me impulsaba a venir Sería la mía No sé Pero Creo que era algo más fuerte ¿Qué? Una inquietud Como si atrás dejara algo que que no encontraría si demoraba Digamos que fue No Es que fue Fue como un aviso que me decía que que algo te amenazaba ¿Cómo te enteraste? Eso no viene al caso Si sabes una cosa tienes que saber la otra Mira Arturo yo no voy a permitir que tú Tú no te vas de esta casa hasta que me digas dónde está Beatriz ¿Me entiende? Yo necesito saber dónde está Beatriz Pero Arturo Arturo nada Tú sabes el paradero de Beatriz y lo vas a decir ahora mismo Así que dime por favor habla de una vez dónde está Beatriz Dime pues Está bien Arturo Yo te voy a decir dónde está Beatriz ¿Para qué quieres saberlo Arturo? ¿Piensas ir a buscarla? Que yo sepa tú eres un hombre casado atado legal y moralmente a una mujer enferma ¿O es que piensas dejar a Lida? ¿Y te vas a olvidar de tu hija? No Yo no me voy a echar ese cargo de conciencia encima Si te lo dije fue para que vieras que yo sí sé guardar un secreto Y ahora me voy Espera Tú no te vas todavía De todas maneras yo necesito saber dónde está Beatriz en qué lugar se encuentra con quién está cómo se siente y me haces el favor de dejar el huequito de una vez por todas ¿Estamos? Suéltame ¿Papá? Hola mi amor Fui a verte a tu consultorio ¿A dónde me fuiste a ver? ¿Al consultorio? Sí Yo no estaba en el consultorio y fui a visitar a mi tío Horacio y me llevó a merendar Ella fue la que me llevó Mira ¿Sabes que te tengo una sorpresota por ahí también, no? Sí Y creo que se acerca por allí Mira quién está aquí Volviste Tía Brenda Volviste ¿Cómo estás? Ay, estaba loco por verte Y yo a ti que estuvieras aquí otra vez Ay, pero si estás hecha una mujercita ¿Cómo has crecido? ¿Verdad que sí? Qué bello Brenda Ella es Antonieta la maestra de Geraldine Mi hermana Antonieta Mucho gusto, señorita Estaba loca por conocerte Ya sé lo mucho que has hecho por mi sobrina Mira, y a mí no me piensas saludar Claro Hola Estoy impresionadísima Brenda con tu cambio Hay un mundo de diferencia en cómo te vi y cómo te veo ahora Bueno, supongo que todo ese calvario se lo deberás al grupito aquel Mamá, llegué Qué bueno, mi amor Hola, hija ¿De amor, Horacio? No, mi amor me imagino que debe estar atareada en su consulta Hija ¿Vas a acompañarnos a despedir a tu papá al aeropuerto? Ay, por supuesto, mamá Espero que Horacio también venga con nosotros Y papá quiero entregarle una carta que escribió noche para la abuela Ay, la abuela Federica se va a contentar muchísimo Hija sigo pensando que deberías irte con él No, mamá Italia está muy lejos ¿Lejos de qué? ¿O de quién? Bueno Quiero decir que prefiero quedarme aquí Además, papá no va a traer los videos Sí, sí, claro y piensa grabar uno durante la cena Ay, tu abuela y tus tías van a ver qué bella estás, mi amor Mamá quiero que Horacio seine con nosotros ¿Por qué no honras tanto a Horacio, hija? Para todos tus planes lo incluyes a él ¿Es que acaso piensas volver con él? Siéntate Ok ¿Cómo me encuentras, Horacio? Muy bien Todo va muy bien Creo que este va a ser tu último chequeo En cualquier momento se presenta el alumbramiento Ay, ojalá sea rápido Tienes deseos que sea allá, ¿no? Claro Quiero que nazca mi hijo ya para comenzar a trabajar y así darle un rumbo a mi vida Lo dices así sin tenerme en cuenta un poquito a mí Bueno, Horacio pero mira creo que debo hacerlo sola No hace mucho te hice una pregunta, Keila y no hubo respuesta Sí lo recuerdo fue la noche en que Estefanía se cayó Después de aquello pasaron muchas cosas Ella perdió a su bebé se separó de su esposo volvió a su casa con sus padres y... Bueno ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando ella sea libre se casará contigo Ay, por favor, mamá no estoy para entrar en conjeturas Hija, no son conjeturas Te he venido observando desde que regresaste con nosotros y para todo nombras Horacio Eso debe tener un significado para ti Aló ¿Sí? Sí, un momentico Es Horacio No, es Jimmy tu peluquero No estoy No, no está Ok, Jimmy Ok, está bien Hija La verdad es que no sé si felicitarte o... Hola Hola ¿Y eso tú por aquí? No sé Será la fuerza de la costumbre Hacía mucho tiempo que no venía a este lugar y... y todo me parece tan distinto tan ajeno tan absurdo y... tan estúpido Mire, ahí estás bien adelantada Sí Ya estoy en los días Sí Mire, me alegro mucho de que te hayas acostumbrado a hacer esa familia Pero no voy a estar allí por mucho tiempo Más adelante me mudaré sola Bueno, pero espero que no cuentes conmigo Yo te dije que yo no cargo con ningún paquete Ahora, bueno si necesitas algún dinero No, no, no gracias No te preocupes No te necesito ni a ti ni a tu dinero Me voy a labrar un futuro por mí misma ¿Ok? Sí, Erika Y para que lo sepas estas rayitas que tú ves aquí no las voy a tener más Te felicito Bueno, y ahora me voy porque de verdad estoy atrasadísima Erika Lo siento, Arturo no me puedo quedar más Ah, y tía ¿Cuándo vamos a jugar otra vez? Hoy, cuando tú quieras ¿Ya? ¿Quería? Sí Yo voy a cambiarla Enseguida vuelves con tu tía Geraldine Ok Vamos Parece una persona muy serena, ¿verdad? Pero algo tímida Sí Bastante tímida Sí Dígame Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sí Sí, un momento, por favor Es para ti, Brenda ¿Quién? Marco Tulio Plaza Bueno, yo me voy ya Tengo que irme Hasta luego Chao Aló Sí Estoy bien Sí, sí Me han tratado muy bien Mañana Al consultorio Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya va Ajá Está bien Hasta luego ¿Aló? Estefanía ¿Sabes quién te habla? Sí, soy yo Sí, sí Ya estoy en la casa No, no, no No, no te preocupes No, yo sé No tienes por qué excusarte por eso Sí, yo también Estoy loca por verte Sí, tengo muchas ganas De hablar contigo Y con Keila Por cierto ¿Cómo está ella? Yo dudo mucho Que tú puedas salir Adelante sola Keila ¿He cambiado? Sí Sí Ya no soy Aquella muchacha loca Que no le importaban Las cosas Maravilla ¿Y quién te hizo Cambiar así? Eso no te importa Nada de lo mío Debe importar ¿Cuánto es lo tuyo Aquí para pagarte? No pagas nada Yo quiero que te vayas Por favor, vete Vete, pues Está bien, pues Está bien Chao Bueno Ya está Ya no soy el mismo Fascineroso, sucio y sudado Que llevo hace un rato ¿Verdad? Sí ¿Por qué te acostaste? Bueno, porque me siento Un poco mal ¿Tú no has tenido Tiempo de dormir? Con el baño que me dices Me quito el sueño Estuve hablando con Trinidad Me rindió cuenta De cómo andaban las cosas Por aquí Seguro te contó todo Me dice que pasaron Un buen susto Bueno, y él y Fabián Estaban en la sala Esperando que el niño naciera Imagínate tú Y Fabián por fió Que había escuchado Al niño llorar Me alegro de que se hayan Preocupado tanto por ti Por cierto Me dijo que el Caribe Está rondando de nuevo Por ahí Voy a tener que irlo A buscar a su guarida del río Déjala decir Doctor Luis Anda, mira Ya yo no salgo sola Ya yo no ando Por esos lugares Además, aunque quisiera No puedo Porque el carricito este No me deja Estoy tan pesada De todas maneras Ya está bueno De que estés acostada Continuamente Bueno, como el doctor Me dijo que tenía Que guardar reposo Entonces yo estoy aquí Pero mira, es que mira A mí no me gusta Estar todo el santo día Acostada aquí en la cama No, 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 ya es suficiente Pronto te vas a levantar ¿Ves? A mí me gusta Que tú seas mi médico Solo por ahora Ya te expliqué Por qué no podía atenderte Por favor No me lo pidas más Cuando llegue el momento Yo mismo te voy a llevar Al hospital ¿Y vas a estar allí Cerca de mí? Por supuesto ¿Qué crees tú? ¿Me lo prometes? Palabra de fascineroso Bueno Te lo prometo ¿Cómo estás, Maruja? Muy bien, Arturo ¿Y tú? Bien, tiempo sin verte, ¿no? ¿Me traes noticias de Beatriz? No, pero Precisamente Maruja Erika ¿Se encuentra en casa? Sí, sí está ¿Me la podrías llamar Un momento, por favor? Sí, claro ¡Erika! ¡Erika! Allá vamos Sí, ven Te busca Arturo Si quieren hablar a solas No, no Maruja Quédate, por favor Quiero que estés presente Para que oigas Lo que Erika Tiene que decirnos ¿Y qué tienes que decir Tan importante? Algo que ha estado ocultando A sabiendas de tu sufrimiento Y angustia Como madre, Maruja Sí Erika tiene absoluto conocimiento Del lugar donde se encuentra tu hija Erika sabe Dónde está Beatriz Erika, ¿es cierto eso? Claro que es cierto, Maruja Me lo dijo ella En mi propia casa hoy Que sabía el paradero de Beatriz Habla, por Dios Habla ¿Dónde está? ¿Tú lo sabes? Pero claro que lo sabe, Maruja Lo que pasa es que se niega a decírmelo Ella sabe dónde está Beatriz Exígele que te lo diga Ay, no te puedo creer Eso es imposible Yo no sé nada No sé nada No te hagas la tonta que sí sabes Habla, Erika Dime Dime dónde está Tú lo sabes Yo no sé dónde está ella Pero, Erika ¿Cómo es posible Que me vayas a dejar en ridículo? Que me lo vayas a negar En mi propia cara Maruja Yo no estoy inventando nada No estoy inventando Absolutamente nada Si no fuese verdad Yo no me hubiera presentado Aquí en tu casa ¿Con qué razón me hubiera presentado? Erika ¿Qué le dijiste a Arturo? Algo tuviste que decirle ¿Dónde está? ¿Lo sabes? Dímelo, por Dios Dímelo Si es verdad Se lo dije Pero es mentira ¿Qué estás diciendo? Sí, yo Le dije eso Pero Es que yo no sé De repente se me ocurrió Y sin pensarlo Se lo dije Fue una tontería de mi parte Es ahora Cuando estás mintiendo Es ahora ¿Pero por qué? El único que sabe Dónde está Beatriz Es el padre amado Y si no se lo ha dicho A su propia madre ¿Cómo me lo va a decir a mí? ¿Cómo me va a revelar A mí su secreto? No Mi hija. Padre amado. Pero, hija, esto parece milagroso. Tu cara sigue siendo tan bella como antes. Sí, padre. He venido a darle las gracias a Dios y a usted. ¿Y a mí por qué, hija? Usted me devolvió la fe cuando ya yo no creía en nada. Me alegra oírte lo decir. Padre, yo quería confesarme. Es que tengo muchas dudas por dentro, egoísmo. Bueno, vamos entonces. No, 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 hoy no. Otro día. Otro día será, padre. Pero usted tiene que ayudarme, padre. Ahora más que nunca necesito que me ayude. Claro que sí. Y lo voy a hacer, Brenda. Bueno. Ahora cuéntenme, padre. ¿Cómo está Beatriz? Usted es el único que sabe dónde está ella, ¿verdad? El padre amado es el único que sabe dónde está. Y además, ¿por qué estás tan interesado, Arturo? Beatriz te dejó. No te quiere. Te odia por lo que tú le hiciste hace muchos años. Y ni que te le pusieras de rodillas volvería contigo. Así que, ¿qué vas a sacar con saber dónde está ella? Con permiso, Maruja. Hasta luego. Hasta luego. Erika. Tienes que decirme dónde está Beatriz. Dímelo. Pero, ¿cómo puedes pensar que yo te ocultaría el paradero de Beatriz? Yo no sé nada. ¿Por qué se lo dijiste a Arturo? Bueno, fue un recurso para que me hiciera caso. Pero tampoco pensé que se lo iba a tomar tan en serio. Se te ocurren unas cosas que son imperdonables. Ay, mamá, perdóname. Mira, yo... Yo no pensé que él se lo iba a tomar tan en serio. ¿Tú crees que yo sería capaz de causarte una molestia? ¿Un sufrimiento así nada más, deliberadamente? ¿Me crees o no? Déjame ahora. Yo no te ocultaría nada si supiera algo sobre el paradero de Beatriz. Sería injusto y criminal. Sí. Sería criminal. Separar a una madre de su hija. Yo solo necesito llegar a ella. Yo sé que... que me ganaría su corazón si nada más llegara a ella. Si alguien me dijera dónde está. ¡Erika! ¿Qué hay en el fondo de todo esto? ¿Será cierto que sabe? No. Es demasiado monstruoso. Tendría que ser tan dura, tan mala. No puede saberlo. No puede decirme nada. Yo tendré que esperar a que Dios me reúna con mi hija cuando él así lo disponga. Mi niña, le digo yo. Porque esa muchachita es tan buena. Yo le he pedido tanto a Dios para que me la recupere. Ay, don Baldomero. La verdad que la bonita se lo gana a uno. Mire, es así tan buena. Tan sencilla. La bonita. Cuidado con pasadeces con mi niña, caray. Bueno, ya este está listo y arreglado. Ah, le iba a hacer una pregunta. ¿Dónde puedo comprarle un sombrerito eso de cogollo? Porque esa gorrita que tengo ya no me gusta. Usted me dice después. Te lo cuento después. Mire, ¿sabes? Ajá. Es una lástima que no se vino hace como un mes. Porque ando aquí en la hacienda sobraban cuartos así por bojote. Pero ahora, al patrón le dio por contratarse viejas peones que lo ocupan todo y tico. Pero no te preocupes, muchacho. Yo estoy aquí de maravilla. Dame cerrar mi maletica para que nos vamos. Vámonos, pues. Espérese un momentico. Para asegurar. Vamos, venga, se puede, Solibrí. No. Bueno, hay que avisarle al patrón que lleguele a la broma. Sí, señor, porque se me dijeron el dueño como que viene dispuesto a sacar la sienta para adelante. Para que se prepare, pues. Porque segurito va a tener un encontronazo con Héctor Luis por el Caribe. Sí, señor. A ver, sin miedo. Apóyate en mí, ven. ¿Qué tienes? No sé. La cabeza me da vuelta. Es solo un vallido. No tiene que ver con tu estado. Bueno, ya se me está pasando un poco, pero... A ver, quieta. Tranquila. Así. ¿A qué huele tu pelo? No sé. Huele a limpio. A flor. Es que Carmen María me lavo la cabeza y me echó agua de Violeta. Tú en vez de llamarte Marisela deberías llamarte Violeta porque eres sencilla, dulce. ¿Por qué me miras con tanto asombro? Digo, mucha locura. Bueno, señorita Marisela, vamos a dar unos pasos. No, mira. Ya yo puedo sola. Ya no siento el mareo. ¿Puedo sola? Sí. Mira. ¿Por qué esa cara? ¿Estás bravo porque me solté? No, no estoy bravo. Me sentí triste. ¿Por qué? Al zafarte de mi mano, al decir, puedo sola. Pensé en el día que decidas irte y... y me dio tristeza. que isla, mi amor. Mira quién está aquí. Brenda, pero qué sorpresa. ¡Ay, qué lindo! No sabía que te habían dado de alta ya. Sí, estoy contentísima. ¿Y tú estás por dar a luz, no? Sí, ya estoy en los días. Dentro de poco salimos en carrera. Pero sí, enten. Ay, gracias. Increíble. ¿Y esto es panía? No está, pero si hubiera sabido que venías, te hubiera esperado. Sí. ¿Y cómo están sus cosas? Hablé con ella por teléfono, pero no me dijo nada. Bueno, bien. Tú sabes que ella es una muchacha muy fuerte y trata de disimular. Tenía todas las esperanzas en ese hijo que iba a nacer. Bueno, disculpen. Brenda, ¿quieres un refresco? Sí, sí. Con bastante hielo, como a ti te gusta. Sí, sí. Ok, ya vengo. Permiso. Sí, mamá. ¿Y... ¿qué piensa hacer Estefanía... bueno, en relación a Elisaúl? Bueno, planteó el divorcio. Mmm... Bueno, yo creo... yo creo que él la quiere, claro, a su manera. Sí, pero ese matrimonio era un fracaso. Él destruyó la vida de mi hija y tiene derecho de rehacerla. Bueno, permiso. Brenda, aquí tienes tu refresquito. Toma. Ay, gracias. Bueno, a lo mejor ella se irá al extranjero un tiempo o seguirá estudiándola. La verdad es que no sé. Pero, ¿viste qué bella está Brenda? Sí, está bellísima. Gracias. Pero estas rayitas que ven aquí se me van a desaparecer fue el tiempo. Ay, por fin terminó tu pesadilla. Sí. Este, bueno, voy a ver qué preparó para que merienden, ¿sí? Con permiso. Ok. Ay, chica, qué lástima que lo de Elisaúl y Estefanía no haya sido para siempre. Qué lástima. Yo quisiera tener alas y volar por esos... ¡Sacita aquí! ¡Sacita aquí! ¡Sacita aquí!